...uno de los periodistas de mayor especialización en el conocimiento de la Europa Oriental y eurodiputado de Vox. Don Germán, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Comparte usted ese ligero optimismo que tienen algunos al apreciar algunos avances en las conversaciones de Estambul? Yo creo que los avances que se pueden constatar se deben fundamentalmente a que la campaña de Putin ha sido un fiasco, ¿no? Ha sido un fiasco inicial donde había una serie de objetivos. Probablemente era hacer una campaña más cercana a lo que fue lo de Ucrania, que prácticamente no se enteraron y en cinco días estaba todo solventado. Ellos hubieran querido desarrollar ese gobierno y tomar más o menos sin mayores daños el país. Y después, pues, haberlo dividido a su capricho o haberlo tomado entero. No ha sido así. Han tenido inmensas dificultades. Los despliegues han sido catastróficos. Al final, han tenido los problemas logísticos. Han sido enormes y han tenido que recurrir a otro tipo de política, que ha sido ya la destrucción de objetivos civiles y de las ciudades de la forma con castigos masivos. Pues, en ese sentido, las cosas no han salido como quería Putin y han tenido que revisar dentro, en plena campaña han tenido que revisar sus objetivos varias veces, varias veces. Ahora no sabemos en qué fase están, si en qué fase de engaño, porque, por supuesto, nadie debe dudar que nos intentan engañar porque Putin quiere corregir su situación. Putin ha tenido una pérdida de prestigio, tanto dentro de su país como fuera, muy considerable. Los muertos no sabemos si son 10.000, como dicen ellos, o son 20.000, o son 25.000, o son los 40.000 entre muertos y heridos que se de habla. En fin, en todo caso, son cifras muy altas, ha perdido cantidad de material, gran parte del material lo han perdido intacto, porque sus soldados no han luchado, sus soldados en algunos sitios se han entregado directamente, cuando lo que esperaban era una recepción clamorosa por parte de una población ucraniana a la que estaban liberando de un supuesto gobierno nazi. Como toda la mentira propia se ha vuelto contra ellos y al parecer el que estaba mal informado por los suyos, porque nadie se atreve a informarle bien, era el propio Putin. Y eso es lo que tenemos ahora. Ahora tenemos una revisión general, sabemos que esta es una guerra mucho más amplia. Putin no ha hecho la guerra para quedarse con Lugansk, con Donetsk y con Crimea, porque esos tres sitios ya los tenía. O sea que recordemos cómo empieza esto. Aquí es que se oyen unas cosas y las televisiones y los debates y la cantidad de analistas y expertos que aparecen por ahí haciendo análisis es tremendo, pero recordemos que esto parte de un ultimátum de diciembre, del 17 de diciembre, en el cual Rusia le dice a la OTAN que está harta, que su paciencia tiene un límite y que tienen que revisar completamente sus relaciones y que eso se tiene que hacer con una neutralización, con una Ucrania prácticamente bajo los dictados de Moscú, pero también con un derecho de veto por parte de Moscú a los movimientos militares que se produzcan en todos los países que se unieron a la OTAN. Podemos entender, por tanto, Don Germán, que con este avance, el hecho de que Zelensky acepte no ingresar en la OTAN, mantener el país como neutral, no tener bases extranjeras ni armamento nuclear, ¿sería suficiente para que Putin aceptara? Y, por otro lado, ¿puede Zelensky fiarse de las garantías de Putin de no atacar? No es suficiente, no es suficiente y nadie tiene garantías de que no vaya a atacar a Putin. Putin ha estado dando garantías de que no iba a atacar hasta el día que atacó, porque estuvo diciendo que no iba a atacar. Es decir, ¿qué garantías puede nadie esperar de Putin a partir de ahora? Es decir, ninguna, ninguna que no esté respaldada, que no esté respaldada por el otro lado, por una fuerza militar que garantice, que garantice con el uso y con la intervención propia de esa seguridad. Si no, no hay seguridad. Aparte de que esta es una guerra mucho más amplia, que esta es una guerra para cambiar los mapas, que Putin no está, como digo, para quedarse con cuatro pedazos de tierra que ya tenía, sino que lo que quiere cambiar es realmente el mapa de la seguridad y el mapa en general de Europa. Y no solo de Europa, porque aquí hay una presión en la cual también colabora China, en la cual vamos a ver un asalto también sobre el sistema financiero internacional. Ahora, con los pagos de la energía en rublos, estamos ante una lucha que va a ser una lucha que se va a extender y que muy probablemente tenga su extensión también en Iberoamérica y en América. Según hemos sabido, hay decenas de miles de rusos que han entrado en este último año caótico de una administración Biden que no controla sus fronteras, han entrado en Estados Unidos en los últimos tiempos. No sabemos dónde están, no sabemos quiénes son, no se sabe nada. Es decir, que tenemos a rusos en Iberoamérica que colaboran, tenemos sus bases venezolanas, tenemos a rusos en Cuba. El grupo Wagner de mercenarios está en el arco minero participando allí con todos los amigos de los socialistas españoles. Por cierto, allí dedicándose a la explotación del oro, de las piedras preciosas y de otro tipo de productos y de minerales, tenemos a Hezbollah colaborando con los rusos también a través de Siria. Tenemos muchas fuerzas implicadas en lo que es una ofensiva general contra Occidente y contra los equilibrios que Occidente había logrado después del 89, después del 90, 91, de la implosión de la Unión Soviética. En ese sentido, entramos en una fase nueva y no estamos en una guerra que vayan a decir que ahora se van a quedar con cuatro regiones o con dos regiones que hablan un poquito más de ruso que las otras. Estamos hablando del poder general en Eurasia y en Eurasia y en otros continentes probablemente. O sea que estamos hablando del auténtico tablero geoestratégico de todo el mundo. Pues veremos hacia dónde evoluciona. Don Germán Terch, muchas gracias como siempre por habernos acompañado en los Intocables. Hasta luego. Don Alex, usted como lo ve...